La Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo este jueves a cinco elementos de la Policía Municipal de Quiroga por su presunta responsabilidad en el atentado contra Policía de Seguridad Pública Estatal que dejó como saldo tres heridos. Durante un operativo realizado en el municipio de Quiroga también fueron requeridos otros 23 elementos de la Corporación Policíaca Municipal para declarar en base a la investigación que se realiza en este atentado. La detención y presentación de los policías municipales fue informada por el Procurador de Justicia del Estado José Martín Godoy Castro en su cuenta de Twitter. Los elementos de la Policía Estatal fueron emboscados el pasado miércoles cuando circulaban sobre la carretera Morelia Quiroga a la altura de la comunidad de Irakcho poco antes de las 21 horas. Los tres policías lesionados durante el ataque que alcanzaron a repeler y originó un enfrentamiento que duró varios minutos se recuperan en un hospital particular de Morelia. Durante las próximas horas la Procuraduría de Justicia del Estado determinará la situación jurídica de los cinco detenidos y 23 presentados. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.